Bueno, silencio, vamos Y arrancamos el bloque de Escuela de Rock hoy con mucha visita, hoy muy concurrido Hoy es una escuela de verdad Le contamos a la gente que escucha por primera vez el programa o que escucha por primera vez este segmento ¿Qué hicimos, qué decidimos hacer con la gente de La Negra Radio este año? Invitar, tener, hablar, conversar, hacer nota, entrevista, ir a visitar una sala de ensayo, lo que fuera La única condición para este segmento es que los participantes estén en edad escolar Nos vamos Que sean menores de 18 años, nosotros como anfitriones Ya con esta barba no creo que lo acepten acá Entonces hoy la visita numerosa, como decíamos, de Drums and Love Vamos, ahí le damos un aplauso a todos ¡Bravo! ¡Bienvenido! Y hoy es para, porque inauguramos, podemos hacer primaria, secundaria, inclusive preescolar Nivel inicial, es nivel inicial De que estén de tiempo Sí, sí Fue también a Julio Modal también Nivel inicial, nivel inicial, es verdad Que vinieron con su profe, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida y la primera palabra inicial Un viejo conocido de la idea Sí, es verdad, pero antes venía, no venía como profesor, venía como baterista Bueno, de hecho lo sigue siendo, por supuesto, de una banda, ¿no? Como dueño de bar también También ha venido, es verdad No sigamos nombrando como... No, 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 digo, tiene un currículum amplio Bienvenido, Juan Aguardo Gracias, gracias Martín, gracias chicos Bien, contento de estar otra vez acá en la radio Y bueno, yo me siento como en casa Los veo a ustedes, la revista, la radio de tantos años Y siempre cómodo, un muy lindo lugar Bueno, contanos un poco, hacernos una introducción a ver de qué se trata este proyecto Qué es lo que trabajás con los chicos Bueno, Drums and Love es evolucionar un poquito lo que son las clases de batería De que pasa mucho de que los alumnos de cualquier tipo de instrumento Comienzan a estudiar y luego de unos meses abandonan No por ahí porque no les guste, pero pierden por ahí el interés Pierden el incentivo de poder mostrar lo que están haciendo De tocar con otros músicos Y para un chico de 10, 7, 8 o hasta 15 años Llegar a tocar una banda, tocar, para eso pasan muchos años Y en el medio perdemos una generación de músicos En mi caso yo tengo bateros, pero pasa con todos los instrumentos Hablando con otros músicos Entonces charlando con otros músicos de este tema Y como me gusta armar eventos y lo disfruto Y vi que se podía hacer Se nos ocurrió armar lo que son muestras Muestras que no las inventé yo Hacen escuelas de arte, lo hacen Pero hacerlas más seguido Hacer tres al año Y entonces No van a pasar tanto tiempo Claro, claro Entonces que ellos vayan teniendo Cuando ya logran sostener una base de rock o de algún ritmo Ir preparando una canción Que la vamos preparando en clase, ellos la van estudiando en la casa Y que la puedan mostrar, que tengan una meta corta A donde ellos puedan mostrar lo que vienen tocando Lo que están haciendo, lo que les gusta Ellos eligen el tema No lo elijo yo, siempre lo eligen ellos Por ahí vamos viendo si lo pueden tocar o no Y así, cada uno con su estilo Bueno, ahora les van a contar las bandas que tocaron Pero cada uno con su estilo va eligiendo un tema Lo vamos preparando Y algunos lo tocan con banda en vivo Y otros con la pista Ponen la pista y ellos tocan arriba Bien ¿Cuándo empezaste con Drums and Love? ¿Cuándo arrancaste con esto? Con este proyecto La primer muestra la hice en el 2017 Yo soy profe de batería a los 18 años Toco a los 7, 8 años Y a los 18 empecé a enseñar Bien, 50 años de batería Pero tuve Tuve un tiempo de que no di clase Cuando tuve el bar Que no podía Y ahí corté Cuando no pude seguir con el bar y cerré Decidí volver a las clases Pero volver Con la sangre joven Claro, claro Y con los tapones de punta Con las muestras Activando bien lo que hacemos Contratamos una productora audiovisual Que los puede filmar Perdón, para toda la gente que nos está escuchando Y capaz que tienen la compu ahí Acuérdense Drums and Love Lo buscan así Aparte nosotros los etiquetamos por todos lados En Instagram también están Es imposible que nos encuentren con La cara de cada uno de estos chicos Hoy viene una parte nada más de la escuela Porque si no realmente no entramos Hasta mi idea primaria Era meter una bata acá adentro Pero era una locura mía Viste que siempre salimos con ideas medio raras Sí, raro para nosotros no tanto Pero bueno, pasa A ver, preséntense Vamos a arrancar con los chicos Que están al lado de Juan De Juan Manuel Digo, tenemos dos Juanes A ver, arrancamos por acá Nombre y apellido Luciano Cáceres ¿Cuántos años, Luciano? Nueve ¿Y tocando la batería desde hace cuánto? Dos años ¿Y ya formaste parte de alguna muestra? Sí ¿Y qué tocaste ahí? La primera toqué espagueti de rock De la banda de divididos ¡Epa! La segunda fue Demon Queen Demon Demon de la banda Queen Sí La tercera fue De Trátame Suavemente De la banda Sodasterio Sodasterio Ah, bueno ¡Bravo! ¡Sé aplausos! ¡Aplausos! 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 Así que sos un viejo muestrero ya Porque ya Tres muestras Impresionante ¿Qué hay detrás? Mi nombre es Robin Bardot Empecé hace siete meses Ajá Tengo doce Y mi primera canción fue My Blood De 21 Pilots ¿Y te elegiste vos? Sí Mira, mira vos Y banda particularmente Es una banda que En la afición joven Está, como no Pegando un montón Pensé que iba a decir Influencia de la familia También Es muy peor Perdón, perdón Digo, padre ¿Eh? Puede llegar a pasar eso Es una banda que hoy Está sonando mucho En la afición joven Yo por la duda Me voy fijando En las remeras Que tienen los padres ¿Viste? Que cada uno A ver si alguno Me dio a bailar Si, lo que pasa es que Uno también mama De los que viene de la casa Seguramente, claro Bien, a acá Me llamo Morena Ortiz Bien Tengo doce años Y voy tres años Acomprar la batería ¿Tres años ya? Sí Así que ha pasado Embajada Boliviana Embajada Boliviana Gran banda de la plata La segunda Toqué tres canciones La primera In The End De Linkin Park La segunda Hay power acá Can I To My Head De Brain Meteor Eason Y la tercera How can I Layne De Il Nino Upá Acá hay power Acá hay power Bien, seguimos por acá ¿Nombre? Andrés Gote Andrés ¿Cuántos años Andrés? En diez Diez ¿Y hace cuánto que estás tocando? Más o menos ¿Cuánto tiempo? En total Desde los seis años Muy bien Y estudiando Con Juan ¿Cuánto hace? Dos meses Dos meses ¿Participaste en alguna muestra? Sí ¿Ya? ¿En dos meses? Mirá que bien ¿Qué tocaste? Eh... A ver ¿Se acuerda? Tocó en el cierre Como recién ingresaba Nos llegó a preparar una canción Y en el cierre Siempre cerramos con una canción Que tocaba Siempre variamos Esta hicimos algo A tres baterías Que eran dos temas funky Bases de... Sin batería Que sacás de YouTube Y... Entonces íbamos subiendo todos Y ahí participaban Como él ya tiene Toca la batería Solo que por un tema de tiempo Nos llegó a preparar un tema Subió y tocó Participó del cierre Pero vos tenés batería en tu casa Así que me imagino Que tocaste más Sí Por ejemplo Eh... ¿Pues te gusta tocar mucho? Así... Que lo haces siempre Para que la familia Esté despierta Los vecinos Conten Los temas en inglés ¿Cuál? Por ejemplo ¿Te acordás? XDC Ah... XDC ¿Te gusta XDC? Sí Bien Bien Y tenemos la... La... La perla Sí, seguimos acá Porque tenemos un niño Que tiene Juan ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés, Lucas? Yo tengo... Cuatro 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 Y nos dice muy bien ¿Y su nombre? Es Lucas Lucas ¿Y toca la batería? ¿Tocó en la muestra? No ¿No? ¿Pero ya está tocando? ¿Ya está aprendiendo con Juan? Sí ¿Y le gusta que el rock? Porque yo escuché por ahí He visto en las redes sociales Que a Lucas le gusta mucho tener O a futuro Una banda de rock ¿Es así? Mi banda se llama Ruger Rock Ah, bueno Y tiene la remera Señor Ahí ya estamos mostrando ¿Qué buena idea? Ruger el rock ¿Eh? Una mano con dos palillos Bien, va Un aplauso Un aplauso Cuatro años Habla mejor que yo ¿Quién dijo que el rock está perdido? ¿Quién dijo que el rock está muerto? Ya está Con estos 15 minutos de programa Ya tiramos abajo esa teoría Sobre todo teniendo en cuenta La diversidad de música Que escuchan los chicos Porque escuchamos De lo que nombraron los chicos Es un rock pop quizás Escuchamos también algo De ACDC por ahí Mucha diversidad Es verdad Rock nacional también O sea que hay de todo Está buenísimo Bueno, ¿Dónde das clases vos? Digo, para que la gente se entere Porque mucha gente quizás Ah, che Capaz que el pibe Le está tironeando ahora En este momento ¿No? Quiero, quiero, quiero Claro Yo doy clases en Pablo Nogués Y en San Miguel Bien Son los dos lugares Que doy clases Si a alguien le queda Relativamente cerca O quiere acercarse Este Bueno Busque Drums and Love En las redes Y nos va a encontrar Tenemos un canal de YouTube También Están todos los videos De los chicos De las muestras Lo que es De las clases Vamos subiendo ahí Instagram Vivo y todo eso Pero de lo que es De las muestras Está en el canal de YouTube Bien Pero lo importante Y lo que me gustaría Creo que ustedes Están promoviendo también Es que Y lo que yo siempre resalto Y el elogio de los padres Es el hecho De poder sostenerlos De cuando ellos Quieren estudiar De apoyarlos De ser pacientes Porque no es que En dos En dos clases En tres clases Por ahí ya van a estar Tocando un montón de cosas Pero son pacientes Y sin presión Ellos que disfruten Lo que están haciendo Obviamente que hay Un tema de disciplina También de práctica Pero que lo Que lo hagan Con el instrumento Que quieran En donde quieran No hace falta Si con Juan Bardot En Drums and Love Hay profesores muy buenos Acá en la zona Y hay de hecho Escuelas Centros culturales Pero este es el mejor Chicos Vamos Vamos El profesor Es el mejor Aplauso para el profesor Vamos Juan Hay que aplaudir Aparte Hablando de diversidad musical El tipo Nosotros lo conocimos Tocando New Metal Tocando Blues Y vos decís No pero Blues O New Metal No las dos cosas Es decir El tipo toca ¿Lo escucharon tocar? Sí Ah bueno Pero además Juan Estamos desmitificando De que la batería Es un instrumento Difícil de aprender Porque ya estamos Viendo chicos Que son muy chicos Y tocan de todo Hasta el niño De cuatro años Que lo digan ellos Es difícil A ver ¿Alguien? No No ¿Y por qué eligieron la batería? Antes de la tanda Sí A ver ¿Por qué eligió? La niña La niña La niña ¿Por qué elegiste la batería? Sí ¿Por qué? Me di cuenta De que tenía que empezar a tocar la batería Porque rompía los lápices del colegio Es un buen dato Es un buen dato Rompía mucho los lápices del colegio Ahí Le salía más barato a los padres comprarle una batería Que lo que estaban gastando en lápices Entonces No conseguíamos el sponsor de Faber Castel Bien Acá el niño El niño que toca hace Usted Porque Porque soy muy activo Sos activo Descargabas ahí la energía en la batería Nos queda uno más Nos queda un minuto más Ahí Usted Bueno A mí porque me ayuda a descargar la energía que tengo Sí Y Porque también le pego a la mesa Le pego a la mesa Bien Bien Acá El El ¿Podría solicitarlo también? Porque Cuando yo era más chico Escuchaba música de todo De rock Mis padres Ajá Y entonces a mí me interesaban los instrumentos Primero probé con la guitarra Y no me gustó No te gustó Bien Y pasaste la bata Y después Y después me gustó la batería Y fui con él Bien Culpa de papá y mamá entonces Acá A mí porque La guitarra y el bajo Me parecía Muy difícil Entonces Empecé a tocar la batería La batería Ahí te encantó Sí Vieron que es más fácil Es más fácil Es más fácil ¿Y Luquita por qué toca la batería, Lucas? Porque a mí me gusta mucho la batería Le gusta la batería Le gusta la batería Le gusta la batería Le gusta la batería Le mandamos saludos a Visto Aguilar A David Díez A Leo Bonilla Y a Magui Fernández Que nos están viendo A través del Facebook Live Le manda saludos y besitos a todos Nosotros nos vamos a una tanda Sí ¿No seguimos? Sí señor Tanda comercial de la 105.1 Y ya venimos con Manera Radio Y después del error Y después del error Y ya venimos con Manera Radio Y ya venimos con Manera Radio